La sentencia de la Audiencia de Navarra ha provocado todo tipo de reacciones. El gobierno estudia revisar el código penal en ciertos delitos como las agresiones sexuales. Algunas asociaciones de abogados califican el fallo como un atentado contra el sentido común. Los centrados de la acusación, la Fiscalía y la Defensa recurrirán a la sentencia. La lectura del fallo del Tribunal de Pamplona ha trascendido el ámbito jurídico. Las reacciones también se han producido en la esfera política. Así, el gobierno ha confirmado que el ministro de Justicia ha iniciado las consultas para una posible revisión del código penal. Se ha puesto en contacto esta misma mañana con la sección penal de la Comisión General de Codificación para valorar si la tipificación de estos delitos está convenientemente reflejada en nuestro ordenamiento jurídico o es preciso una actualización de las mismas. A la fuerte contestación en la calle se suma la de los profesionales del derecho. Varias asociaciones califican la sentencia como machista. Hay machismo, es ideología machista. Porque es ponerse y entender y comprender al agresor, ser compasivo con el agresor e ignorar a la víctima y los daños de la víctima. Hoy se ha conocido que la Fiscalía recurrirá a la sentencia. La víctima, según su abogado, todavía no lo ha decidido. Yo creo de tal manera que si nosotros vemos, si mi compañera Miguel Ángel Morán y yo vemos que hay motivos para recurrir, ella al final aceptará lo que le digamos a los profesionales. Pero bueno, hay que planteárselo. En una charla en el Colegio de Abogados de Zaragoza, el defensor de cuatro de los acusados ha cargado contra los juicios paralelos y no se ha atrevido a calificar el vídeo de 96 segundos como abuso o agresión. No hay abuso sexual, pero tampoco podría decir categóricamente que apoyándome en ese vídeo diría que tampoco la hay, que ni la hay ni no la hay. El vídeo es absolutamente interpretable. La sentencia puede ser recurrida en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y en última instancia en el Tribunal Supremo.